hay gente que tiene mucha suerte señores luego que salió la encuesta de galo se ha despertado un avispero comunicacional impresionante acabada pero existe personas a favor ahora está a favor de la encuesta hay muchas personas que están a favor de la encuesta yo lo que yo digo es porque tienen que amenazarme si estamos bien compartiendo las redes no me amenazan y que porque es una encuesta cualquiera entonces pasa que la encuesta despertó el avispero porque lo que es el avispero porque lo que están a favor o sea lo que están celebrando porque su candidato tiene una delantera están celebrando y todo eso y han presentado sus datos y como yo presenté ayer los datos los que no han acabado a la encuesta y le han dado una madre ahora ayer anoche santiago matías colocó un vídeo en su cuenta de youtube donde él analizaba junto alberto vargas un locutor que todo el mundo sabe que alberto vargas es de gonzalo todo el mundo lo sabe pero que que me y él también es de gonzalo y santiago matías entonces saludo para newman siempre fijo newman no newman es mío newman 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 es de nosotros de newman es para de una gente de un candidato muy duro que también me tiró dijo mira pues ni un momento llamada a mí que tanta cosa le hicimos una encuesta para que no se atire pasa que santiago matías hizo un análisis un comentario que yo pregunto es una pregunta no estoy afirmando es que santiago matías se entiende que ya gonzalo no va a ganar porque santiago matías en ese comentario que hizo ayer daba a entender eso fue lo que yo entendí que sigo si este país no elige a gonzalo perdería un gran gran candidato guau entonces porque él hace ese comentario santiago santiago guau porque él hace ese comentario porque él hablaba de los medios de comunicación que están en contra de gonzalo yo no creo que porque aquí hay hay dos personas que no estamos en contra de gonzalo y en la mañana hay muchísimas personas que no están en contra de gonzalo pero bueno él dice que todos entonces santiago matías hace ese comentario y se me hace raro porque él está como anticipa cuando tú te anticipa algo que todavía no ha sucedido entonces yo eso es lo que yo quiero saber porque él hace ese comentario si él entiende de título personal que ya gonzalo no va a ganar las elecciones por algo está haciendo ese comentario porque él habla hasta de decir que la persona que esté lo único que van a traer propuesta es se van y todo eso o sea él está afirmando ya que el panorama político luego de las elecciones será que gonzalo no gane las elecciones es lo que yo entendí no estoy diciendo que está a favor ni en contra estoy diciendo lo que yo entendí de ese vídeo y de ese comentario no sé si es que hay personas que ya sienten que van a saber que ya siente que vamos a perder porque él mismo dijo el día que causar los piedras yo estaré ahí a coger mi funda y seguiré trabajando con youtube fundando oye me una oye como está trabajando eso va a nuclear oye como está trabajando eso que es desde el momento que él dice en el momento que yo que gonzalo piedra yo lo que no entiendo porque él dice eso si las elecciones no han pasado porque ya sienten con el río suena es porque hago acá ya lo sabe es un tipo inteligente que hizo un negocio muy lucrativo que a él ahora mismo le importa poco quien gane no hace pero muy asegurado a santiago matías busquen el vídeo de youtube y escúchenlo escúchenlo muy asegurado de santiago matías y nunca y más que vive de youtube no de youtube no de los urbanos tú sabes que ya los urbanos se involucran cuando era parte final de cualquier elección que le hacen una canción a fulano que le hacen esto pero los urbanos siempre viven de su fiesta gane cualquier partido pero es amarró una moña bien amará con gonzalo castillo no y no y tampoco vamos a ser hipócritas todo el mundo quisiera más de su moña porque la mano que a no santiago marro eso y vaya todo el mundo quiere eso amarra de su moya ellos saben porque se dio cuenta que la gente no quiere a gonzalo oye que venga oye me consagra lo traemos aquí por esto que no se lo va a coger lo que me de oye que sentimiento que me de sentimiento nos sentamos en el medio ahí lo abrazamos y me di cuenta y hacemos no una de entrevistas quiere que la repitamos la pregunta como en quito aquí se quiere hacer el hipócrito gente estamos sabiendo que todo el mundo hace su negocio con esa cotorra aquí aquí todo el mundo hace su negocio igual que los mismos políticos que creen que vamos a ir a uno para su beneficio y eso es mentira ay 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 ya saben no no pato pato usted hizo su negocio con con gente que usted entendió a mí no me llame venga pero venga yo soy muchacho yo soy relajo yo soy muchacho no tú sabes no tú sabes no tú sabes tú sabes yo estoy en esta vuelta que yo no yo no yo no sé y es más y lo digo claro ya oigan lo digo claro ok de la poca persona política que yo creo y lo digo aquí claro pues grabar eso pues manda quien le dé su bendita gana se llama señor de día después nadie y ese 15 aquí no creo en nadie lo que atención para que no me tenga hablando en el único a mí no me llame ni nada político que cree el distinguido génesis ariel méndez es en alex díaz su gente el histórico en su mente no puede verdad ya saben aquí gente que se hacen los locos están haciendo los locos con mis muchachos yo lo que digo que puede venir cualquier huequita por el cerebro el cerebro el cerebro mío no para yo sigo trabajando pero como dice santiago matías si él entiende eso es porque algo algo viene por ahí y no queremos llamar después que termine el programa tampoco o yo no da cuenta señores un saludo a esa gente bonita de vista el valle que siempre la gente siempre se identifica con el programa los espinos la también en la parte alta del pueblo nuevo siempre de los planos o sobroso voy a ser activo el saludo a la gente de vista llegó a ser comentario más corto de mi vida un saludo a la gente a si y o Gracias.